Tenemos un ambiente muy caluroso en el centro de la ciudad de Monterrey, marcando 32 grados centígrados, vientos del noreste a 3 kilómetros por hora, una humedad del 54% y la presión atmosférica nos marca los 1.008 milibares. Mañana continuaremos con mismas condiciones de cielo parcialmente nublado, pronóstico de precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica mínima de 22, máxima de hasta 33 grados centígrados.